Somos Talento Latino, Somos Talento Latino, Somos Talento Latino, Somos Talento Latino, Somos Talento Latino. Y a todos regresen, Somos Talento Latino, recordándoles nuestras redes sociales, arroba Somos Talento Latino para Instagram, arroba S Talento Latino para el Twitter, también pueden ingresar en nuestra página web www.somostalentolatino.net y hoy estoy muy contento, mira, a pesar de mi productora, no le voy a hacer caso, pero mira lo que me está diciendo, mira lo que me está diciendo, tanto tiempo que yo tengo sin ver a mi familia, mira lo que me dice. Mira, Jerson, ven que vas a entrevistar a tu tía. Pero en este momento necesito que encuentres tu centro. Y se pares la gimnasia de la magnesia. Porque se ve poco profesional, ella es tu tía y todo, pero ahorita tú eres el presentador y ella es el talento. Ok, esa es mi productora, pero no me importa, no me importa. Adelante, María Rivas. ¿Cómo estás? Hola, mi sobrino bello. Mi amor, ya me regañaron, pero imagínate tú, qué orgullo tenía María Rivas acá. Ay no, un placer, imagínate, tanto tiempo, tanto tiempo que desde chiquito bailabas ese manduco. Mira, pero ven acá, ese es el lindón nacional de los Rivas. Es verdad, es verdad. Vamos a cantarlo para refrescar. Mi mamá me dio el manduco, el manduco para la ropa, 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 el manduco para la ropa. Mira, te tengo que tutear a la gente. Claro, ay no, sería de los últimos que no me tutees. Sí, porque si no, imagínate tú, la Carmen me regala Mira María Rivas, después del manduco que hay de ti Oye, mira, muchísimo, bueno, mucho jazz Mucho jazz, muchos viajes a Europa Muchos viajes a Tailandia, a Japón, donde trabajé muchísimo Luego tuve un descansito, un descansito obligado Y luego se me ocurrió una amiga mía Eliana Bresnahan, la gerente manager de Angel Falls Artis La disquera que me representa de hacer un disco de baladas Y por primera vez nomino el disco en los Grammys En los Latin Grammys y salió nominado Bueno, pronomino, o sea, inscribo el disco Esto es para los artistas que creen en que sembrar se puede cosechar Entonces, estoy ahorita en mi cosecha Ya va, ya va para allá, ya va para allá Nos vamos pronto para Las Vegas Sí, señor, allá vamos a estar juntos A ver, ¿qué pasa allá? Dios mío, por fin Sí, vale, por fin, bueno, imagínate, emocionadísima Porque yo estuve, tú sabes que yo estuve en Las Vegas en el 2013 Compartiendo la edición 14 Porque fui seleccionada por los Grammys, por los Latin Grammys A ser de gramófono Y lo pinté, porque yo también soy pintora ¿Te acuerdas? Exacto, cómo no, cómo no Que hacíamos la pintura cuando eras pequeño Y bueno, mira, fue maravilloso Participar en eso Y me decía mi amigo Boris Bosio Que me acompañó en esa oportunidad Me decía, María, saborea este lugar Que algún día te tocara a ti Y yo decía, bueno, ojalá que algún día me toque a mí Y mira, mi chocador Llegó el momento Llegó el momento Maravilloso Entonces, con el disco que se llama Se llama Motivos Se llama Motivos Y bueno, obviamente con ese título Tiene que ser muy romántico Claro, totalmente romántico Dedicado a Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Y ¿sabes por qué? Porque da la casualidad Que yo conocí la musa La inspiración de Ita Lupi Solante Que es el compositor de la canción Para ser motivo Y ella se llamaba Ana Teresa Arismendi Y fue una suerte de mecenas mía Ella me ayudó a vestirme Me daba ropa Y ella pertenecía a la alta clase De los venezolanos Familia del prócer Juan Bautista Arismendi Y me conoció en el Teresa Carreño Pertenecía a los amigos del Teresa Carreño Y resulta que un día me llama y me dice María, quiero apoyarte Porque me encanta como cantas Cuenta conmigo Yo soy una cantante frustrada Y me encanta el estilo de música que tú haces Entonces me pareció tan bello Fuimos muy amigas y me decía Mira, métete en el clóset En el vestir Ella hablaba así Métete en el vestir Y escoge lo que tú quieras Tenía vestidos de Chanel Tenía vestidos de Yves Saint Laurent Tenía vestidos Por cierto La portada de Primogénito Que es mi primer disco Tengo un vestido de Yves Saint Laurent De ella puesto Arreglado en el estilomio Oh my goodness Sí, bellísimo Entonces bueno Decidí hacerle un homenaje a ella Y a Ita Lupi Solante También tenemos otro invitado Dentro de este disco Que es Juan Vicente Torrialba Con el tema Rosario Y Mujer Llanera Producido por su hijo Juan Carlos Torrialba Quien participa como productor De estos dos temas Ok Y bueno Y mi productor de siempre Que es Miguel Chacón Que ha hecho toda mi discografía Y que actualmente A través de Angel Falls Y de la disquera Los Abuelos Que se llama así En Venezuela Está apoyando Artistas nuevos Que no tienen recursos Los está ayudando Así que tome y nota Ok Hablando de los nuevos talentos Porque obviamente María Ría es súper reconocida Con ese manduco Que la escuchamos La sopa Escúchame Ahora con esa nueva tecnología Con esta nueva gente Esta nueva era ¿Cómo vas con eso? Mira ¿Luchando o uniéndote? No, uniéndome Yo soy muy proactivo Ahorita estamos haciendo Un proyecto de trap Pero no sexual Es un trap Tía, yo te decía Tía, yo te decía Tía, por favor No, no, no Porque el trap El trap O sea, el ritmo del trap Es un ritmo muy jazzístico Es como un hip hop Como un tri-hop Entonces yo viendo La cuestión Y digo Oye, pero qué agradable Es este ritmo Lástima que lo use Nada más Para ese tipo De mensaje Tan banal Entonces estoy trabajando Con mi propio hijo también Jeremy Loscher Que también es músico Y productor Hacer algo similar a esto También estoy Estoy viendo Música electrónica Música disco Sí, música disco electrónica Tomando cosas del manduco Las cosas viejas Y las cosas nuevas Para ¿Cómo se llama? Para aderezar Todo ese mundo Del disco music Yo soy muy futurista en eso Yo soy acuarianas Las acuarianas son así Exactamente ¿Y cómo sonaría un trap Al estilo de María Rivas? ¿Cómo suena? Oye, sonaría Sonaría Con una letra ecológica Sobería, no sé Bueno Oye, lo único que te puedo hacer Es el rap que yo hice Con vagos y maleantes ¿Tú te acuerdas De vagos y maleantes Que dice La bella y las bestias ¿Cómo no? Que decía Aquí estoy en poesía Con los vagos y maleantes Aunque yo no vaya A misa rezollo Todos los días Por los besos de justicia Que le cantan con justicia A la vida con la brisa Oh my God De la montaña bendita De este valle caraqueño Intuición muy erudita Donde bestias y bellezas Cuando cantan a sus sueños Gritan a los cuatro vientos La justicia callejera De su gloria Y excremento María Rivas Vámonos para arriba Vamos juntico Para llegar a la cima Buenísimo Bueno, todo el éxito del mundo Ya como una semana La semana que viene Allá en Las Vegas También olvidé decir Que está dedicado también A Aldemar Romero Que nunca falta En mi discografía Que fue como mi segundo padre Y me guió En todo lo que se respecta A la onda nueva A la música Y quiero invitarlos también A que vean un videoclip Que hice llamado Chico Natural Que fue grabado en Londres En el primer día de primavera De este año 2018 En Londres Y que ha gustado muchísimo Y bueno Es parte del repertorio Que está cubriendo Este material discográfico Ok Bueno, felicidades Felicidades Estaremos pendientes Entonces El disco ¿Cómo es que se llama? Se llama Motivos El disco se llama Motivos Y muy pendiente Y para la gente en Venezuela Muy pendiente también Que estaremos por ahí Tenemos un proyecto Para presentarnos En el aula magna Con Alfredo Naranjo Y Trina Medina Con la orquesta Sinfónica de Carabobo Haciendo una alianza Con la asociación De ejecutivos De Carabobo Llamado Arte Extremo Entonces bueno Para que estén Mosca con eso Porque Venezuela Venezuela va a ser Venezuela Fénix Le digo yo Exactamente Muy pronto Muy pronto Y otras presentaciones Aquí en Miami Mira ahorita No tengo presentaciones En Miami Tengo presentaciones El 5 y el 6 En el de enero En el festival En el festival De jazz De Miami Beach Muy importante Es un festival Bastante importante Y luego En Panamá Me voy al festival De boquete Por cuarta vez Y me encanta Buenísimo Las redes de programa son Arroba Somos talento latino Para Instagram También pueden ingresar A nuestra página web www.somostalentalatino.net Bendición Ay Que tan bello Vale Gracias por esa oportunidad Y que Dios te dé Muchas bendiciones En este trabajo De llevar Nuestros proyectos Y nuestros talentos Hacia el mundo Sobre todo aquí Desde Florida Exacto Te felicito Y bueno Como hemos crecido Gracias Solo un motivo Y luego